Ay, Valledupar, que me estás mirando, tú puedes contar que sufro por ella. Valledupar, que me estás mirando, tú puedes contar que sufro por ella. Dile que lo espero, que vuelva a mi lado, porque ya no aguanto esta enorme pena. Dile que lo espero, que vuelva a mi lado, porque ya no aguanto esta enorme pena. Con el corazón yo te estoy cantando, mis versos de amor que tristes son porque no me has dado. Un poco de cariño que sin piedad me estás negando. Un poco de cariño que sin piedad me estás negando. Un poco de cariño que sin piedad me estás negando. Y si me preguntan por ese amor, ay, que tanto tiempo me hizo sufrir. Y si me preguntan por ese amor, ay, que tanto tiempo me hizo sufrir. No daré su nombre, no daré razón, pa' que no me ocurre si llego a morir. No daré su nombre, no daré su nombre, no daré razón, pa' que no me ocurre si llego a morir. Con el corazón yo te estoy cantando, con el corazón yo te estoy cantando. Mis versos de amor, que tristes son porque no me has dado. Un poco de cariño que sin piedad me estás negando. Un poco de cariño que sin piedad me estás negando. Un poco de cariño que sin piedad me estás negando.